...fiestera y o popular, y el encabado de leer el acta es el maestro Victoriano Valencia, con jurado calificador. Los maestros Frey Romero, Julio Castillo y Victoriano Valencia, declaran primer puesto en categoría fiestera o popular a la Gran Banda 26 de abril de Barranca Bermeja, Santander, dirigida por el maestro Jorge Negrete Vargas.